La fuerte explosión que se registró la tarde este miércoles en el complejo petroquímico Pajaritos, copropiedad de Petróleos Mexicanos, Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz, dejó hasta el momento tres trabajadores muertos y 136 heridos, 13 graves, en una conferencia de prensa ofrecida esta noche, encabezada por el titular de Pemex, José Antonio González Anaya, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, se detalló que por la explosión tres trabajadores perdieron la vida y otros 136 resultaron heridos, de los lesionados, 13 están graves, 48 fueron dados de alta y los 88 restantes se encuentran hospitalizados, las autoridades aseguraron que la situación en la planta está bajo control y que no existe riesgo para la población cercana a la zona, sin embargo dijeron, no se va a correr ningún riesgo con respecto a los trabajadores y sus familias, a través de un comunicado, Petróleos Mexicanos precisó que, el número de fallecidos, heridos y dados de alta puede modificarse en las próximas horas, debido a que los ha dado a conocer hasta el momento forma parte de un reporte preliminar, por su parte el coordinador nacional de protección civil destacó el apoyo del ejército, la marina, la policía federal y las policías estatal y municipal que acordonaron y resguardaron la zona, y agregó que las 2.000 personas desalojadas en las zonas aledañas que ya regresaron a sus casas, previamente, en un comunicado, el gobierno de Veracruz informó que ante la situación de temor por parte de la población, por la nube de gases químicos, el viento la disipó, por lo que hasta el momento no hay reporte de personas afectadas, pero deben evitar salir a la calle para prevenir riesgos, el gobierno estatal también puso en línea la lista de los trabajadores heridos en la explosión de esta tarde, además, detalló que en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Aguadulce, Ixuatlán del sureste y Molocán, se suspendieron las clases para mañana jueves, sin embargo esta noche se informó que las clases se reanudarán en los planteles de estos municipios durante en turno de la tarde, Pemex informó esta tarde, a través de un comunicado, que el estallido ocurrió a las 15 y 15 en la planta Colorados 3, la cual es operada por la empresa Mejichem, en copropiedad con la petrolera estatal, de acuerdo con Petróleos mexicanos alrededor de las 18 y 30 el incendio en el complejo fue controlado.